¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira las calas! ¡Mentira! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Viva! ¡Ahí! ¡Era muy un lugar! ¡Una de vuelta al área! ¡Rulo, dejalo, bruno! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! 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 ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Vamos! 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 ¡Guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, viva! ¡Bien! ¡Bien, viva! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Rub bueno, brun y toda! Y en atrás, si me a puede. ¡Bien! ¡Vano,рать! ¡Sacá los dos! No buma, malo! ¡ view that! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas gracias! 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 Primero también, sí, yo también. ¿Es la fórmula de Martínez? ¿Otra? Ah, ¿otra? Este es el fruto del bosque, el fruto del bosque. ¡Bien! 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 ¡Abrido! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Abrido! ¡Tien! ¡Vamos, podíamos accedernos Michael Cesar, pero no creo que no voy a dar que... ...entra vez lo mejor... ...re fútbol de la fe. ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Juan! Voy a echar de estar parados... ¡La figura del partido! ¡Se lo vendemos! ¡Panil! 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 ¡Pan ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, guay! ¡Te ganó la foto! ¡Te ganaste la foto! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, cuá, nueve! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Se la van! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Jue a medio! ¡Jue a medio! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vamos! ¡Uno con cada uno! ¡Vuelvo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! Ahí, ahí, ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Uno con uno! ¡Ale, ale, ale! ¡É! ¡Vacé! ¡Vamos! ¡Vale,ale,ale,ale! ¡Bienvenido! 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 ¿Tú bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas a la cámara para subir? No te escuches, mano, no te escuches. No te pases, mano, no te puse. Ya puedes, ya pagas. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.